rumba lo que damos la ciudad de nueva york cumpliendo unos cuantos compromisos y aprovechamos para hacer una visita a un hermano de santiago miguel tatu vamos vamos a tirar ya que he dicho sea de paso ahora cuando le llamamos nos dijo que está con otro hermanito guariboa que tiene un rebusito ahí con la gente de siete medios y vamos a competir un ratico como aprovechando que ya sea que ya lo sabe siempre bacano nunca palomo siempre bacano nunca palomo siempre andamos bacano los flos son de la quinta le damos piso al palomo que requinta porque los sueños son mentiras que un día siempre bacano nunca palomo siempre bacano siempre andamos bacano los flos son de la quinta le damos piso al palomo que requinta quiere saber cómo tener o con quita tu mami me ve y dice tu mami me ve y dice tu mami me ve y dice cuida 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 tu mami me ve y si no quiere que la piso como dijo ahorita estoy aprovechando mi visita a la ciudad de nueva york y era imposible venir a esta ciudad y no toparme con el dominicano que más trabaja en esta ciudad representando a nosotros siempre bacano nunca palomo yo he hecho a la gente de santiago de rumbo respeto dominicano de siempre bancaron nunca palomo con torre a 115 puntos de que están para solas los tigres que son de uno no de dos es que estamos listos y no somos ricky martin ya a los flos guardi santiago activo un respeto igual lado guardi por un tigre no se sabe por qué te lo digo te lo digo te conocí ya hace un par de años incluso cuando arrancamos ya con el programa de rumba tv una de las primeras entrevistas que hice fue la barbería de de waria ya en la 30 como es la 30 de villagrícola si me tiré allá me tope con guardi no lo haría que el guardi metiendo mano con su realidad la barbería contamos y la vuelta un tigre de demuestro de los guantes y los tíces de los guantes de los mil de carajitos cuando eso fue que salió la primera revista de h pero guardi siempre se ha mantenido presente en la música urbana es difícil que pasen dos meses sin que hay ese pago de guarigua en cuanto a la música llega a estados unidos fatulo en ese combo y de ese grupo digo también habla pues pero de ese grupo el que más se quedó tú sabes trabajando queda aquí en eeuu y se quedó trabajando en la música siempre ha sido tú ya hoy en día viene una vainita que más adelante hablaremos de eso con una firma la gente detrás de guaribua pero guaribua siempre mantiene como tú sabes y yo que llego aquí me topo con los fiches de todo porque esa de pimienta que guaribua estaba en jersey recientemente o sea que se está picando lo más con la música lo más importante lo más importante usar que nosotros el público me acepta como yo soy porque yo no vendo falacia yo soy un tigre real de lo que yo soy de lo que yo trabajo y de lo que yo ejerzo yo soy un dominicano más que viviendo a yo luchando por un sueño más brother y yo vine al principio de 2009 aquí gracias por los míos y vinimos la pones de reunos y que punto rojo flaco loco también un sin número de ponentes y de rapero y vinimos juntos a luchar por un sueño estados unidos gracias a dios 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 nos dio la oportunidad de venir y radicaron aquí yo me radique aquí punto rojo se radicó aquí yo seguí trabajando mi barbería y seguí trabajando mi música entiende con el tiempo yo siempre es un tigre joseador no no porque para que no sea el que quiere un tenis que no ha salido en nueva york hable conmigo y ahora también un movimiento tenemos un movimiento de gorra tenemos un movimiento de tenis tenemos un movimiento nueva york porque que te digo mi hermano yo siempre estoy tocando puertas abriendo el daño y y tú sabes yo sentí gracias a él donde lo importante de eso es que tú te está buscando el peso está joseando sin hacerle daño a nadie y gracias a dignamente representando o sea que tú no gracias a dios ojalá ojalá que mañana esto no cambie que tú no vaya nunca escucha una cosa negativa de guariboba usted lo ve con un bate la mano pero eso no más que una imagen sí que me dijo pasada donde era pelotero pero siempre estamos acá no nos andamos divariando en la calle lo importante que el público no quiere como nosotros somos la realidad es lo que importa de la persona el artista es una etapa de la vida de nosotros lo aceptamos así porque tenemos que aceptarlo pero dios nos dio también habilidades y virtudes que están fuera de la música para hacer dinero tú sabes que es difícil a usted de los dominicanos está hablando con miguel ahora ya abajo que habitamos a rayar guariboba está hablando con miguel está tuve abajo y yo le decía lo difícil que es para los exponentes dominicanos que residen aquí en estados unidos expande su música porque el panario es un secreto que aquí no tú no puedes pautar un tema en las emisoras no tenemos el apoyo que se tienen los muchachos del patio pero tú como quieras lo ha intentado y lo ha logrado bien yo empecé el movimiento nueva york me recuerdo yo a principios del 2010 cuando hice el primer cd de manga de embo por pila que fue un cd que hice una recopilación de toda la canción dominicana pegada toda la canción dominicana pegada yo la recopilé a un solo cd empezamos a hacer de embo por pila en la calle a crear un movimiento yo salía en la calle caminaba a maja tan entero aquí en San Nicolás y en la parada dominicana en la parada dominicana dando cd entero a la calle y la gente aceptándolo después lo hicimos lo que mangato de mister un cd de una recopilación de las canciones mías dejándole en la calle metiéndome para los sitios con tu propia inversión lo que le saca a la venta de los tenis y a tu valvería que nunca ha visto un invencionista gracias dios después hice de un poco de uno no de dos de mister regado en la calle cada cada cd que yo hacía pegar aunque no estaba pegado la emisora gracias a dj lobo también que me apoyó y gracias a los djs míos a modelo swing a todos los djs que me apoyan a Nueva York que con un movimiento que con un movimiento Nueva York y yo formo parte de ese movimiento porque yo soy exponente radicando Nueva York dominicano y aporto mi carma de arena lo que es el movimiento dominicano claro entonces hicimos el movimiento de música urbana y regando los cd en la calle y la música la del pueblo los tigres la fue aceptando 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 y hoy en día ya que le digo la con torre dominicana de guaribó azul la que está metida en la calle si tú dices siempre va caro nunca palombo ya lo identifica con guaribó estamos lindos somos Ricky Martin porque nosotros creamos un hábito lo importante es tu crear tu crees en ti una etapa y no desesperarte porque la música etapa muchas veces mucho mucho voy a voy a decir algo que no quiero que nadie se sienta mal ni voy a generalizar muchas veces la música no te hace mejor en el movimiento dominicano te hace mejor cuando está pegado muchos ponentes son buenos y tienen tienen buen mucho talento pero por no está pegado se desenfoca no lo importante no está pegado lo importante es tener un background una trayectoria musical es lo que te lleva a la cima tú tener un tiempo en la música trabajar por el movimiento cuando te llegue tu momento no se lo aprovecha porque la música es por etapas la música va cambiando la música va creciendo van creciendo nuevos exponentes y nuevas propuestas musicales uno tiene que aceptar los cambios en la música y adaptarse a los tiempos de la música porque cuando yo empecé te recuerdas la principio de 2003-2004 se hacía hipa underground el movimiento fue evolucionando y creciendo y se mete la hora desde el bobo como fue creciendo uno tiene que adaptarse a los movimientos porque van creciendo alma nueva el flow nuevo y uno tiene que adaptarse a los flows para adaptarse al tiempo si no te quedo solito saluda oye mira que lo que son las cuatro y no hemos comido vamos a seguir hablando de lo que comemos porque no es fácil vamos a comer que joven mío es de los tuyos 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 claro te interesa un futuro y te radica a santo domingo hacer música de santo domingo para el mundo otro lo va a seguir haciendo así como me interesaría porque que te digo mi hermano tú sabes que la música donde viene de santo domingo coge más fuerza por ahí hoy en santo domingo yo me busco junto y guaquín no hay una realidad que estamos en compromiso aquí en estado conmigo que vamos a trabajar en santo domingo tú me conoces a mí el cual que me conoce a mí que sabe quién soy yo en verdad sabe mi realidad de quién yo soy soy humilde pero no pariguayo somos humilde tigre que hemos vivido la vida yo he hecho de todo de todo lo que tú crees en tu mente y hecho de todo pero gracias a dios dios me ha tocado y me ha puesto una visión de la vida más bacana pero todo lo que tú puedes hacer todo lo que tú crees en tu mente que yo he hecho yo pueda yo le yo le he vivido y que te digo mi hermano y no me arrepiento de vivirlo porque son cosas que yo aprendí de la vida estamos aquí en el punto de sabor esto es la duarte con paris de allá toma y llega llégale va a ir la duarte con paris esto es la duarte con aire si con el aire prendido esto es la duarte con aire la duarte con aire ahora vamos a comer para que se cubren ahí como que lo hacemos seguimos hablando ahora rumba ron blanco viste habichuelas pero no me la eche grana porque no saben como nadie ahí y ensalada del bajo si paquín mi amor ayúdame ahí mira 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 que fue está sacando foto a él estamos grabando un video otra vez es para él una entrevista que le estamos haciendo a él es 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 würde nos nos sí sí no yo le tengo la contra es el cliente para guariboas es artista peluquero pero como como el año y tuvo esos platos son debe suerte que yo voy teniendo y te va a ayudar aquí tú que eres un hombre que está metido siempre que te vayas de allá del patio se buscan se buscan si bien con cuál es lo trabajado de esos tigres de los tigres de allá de santo domingo pero cuál es el mal háblame quién es el mal y en el mal pagado no me hagan o no me hagan o dígalo hay un hombre demasiado grande para tener miedo tú no tengo miedo a nadie o tú has visto que el que come delante de una cámara el hombre que comete a la puerta cuál es el mal pagado de eso dime mal agradecido el fuente bueno es lo único que tiene un descontrol con un producto cuando está junto con ese producto hay problema esa es la canción nueva el producto a ese que usted refiere ajá ya probé ahí vamos allá el teniente de Nueva York ahora y mira yo tengo equipo de día mira este hombre el teniente es una persona cuando llegué aquí en el 2010 que lo conocí y siempre intenta ayudar a cada uno de los muchachos que vienen aquí su trabajo principal es de seguridad pero yo mejor dicho que es un colaborador es más bien un colaborador de lo que es la música en general de la República Dominicana no me da que tú te crees que me ven cuando salí de Villa Agrícola Dios perdió mi destino que yo iba a ser guariguanos el bando ni florentino ya no corro con la de nadie ahora corro con la mía y el que tenga pila de ma yo también tengo la mía soy pito la soba que sin aceite no me tranco como un rookie en Grandeliga cuando lo sacan del banco tú me tienes tanta demas que de mirarme te quemas comparto mis ideales pero no cambio mi emblema saludo al que me quiere el que me lleva como un hermano el que lo corra de manzana siempre se cuela un gusano él no duerme tranquilo tú es si fuera pano de omega a lo natural para que se mueran allá un santiaguero buscándose moro en Nueva York Miguel está tú ya no es justo tú sabes aquí yo siempre siempre bajando con Palomo entregando con guariboas y con los tatuajes tú sabes que no siempre está toda la vaina y apoyándonos aquí tú sabes gracias por venir para acá mi gente de allá de Santo Domingo nos vamos pronto para allá para Santiago a romper la calle tú sabes estamos aquí en la bregadera la gente que quiere rellarse contigo en el patio ¿cuándo ustedes van a esperar? no porque tú sabes que al final yo voy para ir a vacaciones ya eso tú se lo dejas Eramos a Robert a Carlos Jr. Eramos a Lucas nosotros se me olvidan los nombres pero son buenos también ¿no te puede dar a Robert? ¿cuá? ¿dile la verdad? yo no sé pero ellos son también ¿qué? te suele ese nombre te suele ese nombre ¿qué llevó a guariboas a salir de 7 music? y que se desahogara una canción llamada Camaleón primeramente mucho respeto a José Reyes como pelotero ¿tú sabes? ¿como pelotero? ¿como persona no? como pelotero ¿y qué más con la persona? como pelotero mucho respeto porque ¿qué te digo? hablar más de José Reyes hablar más de mi país en cuanto a los peloteros no tengo nada en contra de él simplemente que vi que yo no tenía futuro musical con ellos porque en verdad yo no sabía de música ¿te entiendes? entonces nunca tuve diferencia con José yo personalmente lo respeté yo nunca él nunca desde el punto de vista mío me hizo nada que a mí pero no me gustó porque en determinados momentos él se dejó manipulado y un artista que él tiene en la compañía que no quería que yo me me destacara más que él porque él no se veía ¿entiendes? entonces de cierta manera de una manera u otra él trató de crear un enemistad entre ellos yo creo que le falta a José yo no soy un tigre que que falta yo soy un tigre que siempre estoy en mi lado en mi línea y que te digo mi hermano yo tengo un encuentro a José Reyes José Reyes tiene un tigre que está bien en su pelota y respeto a José Reyes como pelotero este video camaleo que estamos viendo ahora que la gente está viendo ahora aquí en Rumba ¿la letra fue dedicada a José o a ese exponente a quien tú de quién tú me está hablando? al exponente también José coge el colito también porque ¿puedo coger su tirito? sí, porque no te voy a disfrazar de que de que de que no, que yo soy evangélico no yo también lo fogonea a él porque una yo negocié con José Reyes yo negocié con los contratos yo hablé con José directamente José José me dijo bien vamos a ser estudiando contigo yo quiero hacer estudiante después de un gran momento José divario y yo no divario con él ¿qué era lo que tú exigías en ese contrato o que se hiciera en tu carrera que no se hizo? dime por lo menos tres puntos que tú esperabas que se hicieran en un laxo de tiempo que no se hicieron trabajar en mis proyectos musicales yo soy el de los proyectos que estábamos encaminados de la compañía porque tú fuiste a Santo Domingo a hacer un Mediatour muy bueno pero no se le dio seguimiento al Mediatour no se le dio seguimiento porque ¿qué te digo mi hermano? hay cosas que en la música que yo sé que tal vez no la sabe pero como él no sabe de música él tiene a otra gente que supuestamente sabe de música y no hace nada por la música se queda en el mismo sitio y cuando él vio que yo estaba despegando el chamaco vio que yo estaba despegando despegando lo que se lleno de odio muy disfrazado no lo demostraba directamente de que de que al lado pero le demostraba muy guillado como el día ya soplaba flow rap down y yo inteligentemente sabía si es tigre o si es pariguayo yo le iba llegando pero yo no sé un tigre que te llaman y yo le dije ¿qué es por un hito? no pues yo soy un tigre que corro bajo perfil y gracias a Dios Dios me dio la virtud de saber trabajar y de buscar dinero o sea yo te puedo decir que yo nunca lo llamé y yo le dije oye ponme tanto y no busca y yo estaba de supuesto a que yo eché un contrato con una compañía a que el mero guarigua trabaja una compañía vamos a trabajar en los proyectos en guarigua vamos a pagarle la renta por un año a guarigua para que guarigua se enfoque en hacer música no guarigua hay que enfocado en hacer música desde el mismo sitio y le volvería porque salió guarigua yo ¿me entiendes? supuestamente supuestamente el que estaba mal era yo ante los ojos ante los ojos de la artista que él tenía ¿me entiendes? pero que te digo a mi hermano gracias a Dios Dios me dio un don especial que yo tengo que yo no soy fanático de las falacias ni de la mentira yo vivo en mis pies el público que me hace también acepta guarigua mierda guarigua el que pela ese te quiere pela y el rapero yo durísimo si yo tuviera el break un ejemplo de yo agarrar que una gente va a agarrar a la mente en mano me vamos a enfocar a contigo en la música yo tuviera otro nivel por el que por el que le hace su coro muchas veces le hace coros de sonido musical no porque lleva uno de verdad guarigua como se da escúchame como se da esta ruptura con la compañía se entera ya había de la canción o un llamado o un comunicado tú llamaste hablaste con quien supuestamente le representan ahí se había todo y entonces cuando yo le dije mi inquietud de lo que estaba pasando él en vez de reconocer que yo estaba bien le tapó la falta a un hermano para que da bien con el hermano y yo queda mal entonces cuando yo vi que hizo eso que él me estaba tapando lo defecto a un pana sabiendo que estaba mal que me había faltado a mí con un par de aires que pasaron adentro él tapó lo defecto a él para que da bien entonces yo lo que recorrió a lo que yo sé hacer a desahogarme a desahogarme musicalmente entiende no ha existido una comunicación con eso que estoy diciendo tampoco lo estoy diciendo porque no le quiero faltar a nadie a ninguna gente que sea fanático de él simplemente estoy diciendo mi posición desde mi puta no, no porque estamos hablando musicalmente de siete minutos la gente malinterpreta no estamos hablando de siete minutos y como música no estamos hablando como pelota entiende no, no, no en pelota respeto a la canaria por musical ante el punto de vista del negocio se me ofreció un contrato y nunca llegó el contrato nunca fue así fiturin chimbala nunca llegó ya mira pero no no ha existido una comunicación ante ustedes ni por texto nada no, porque en verdad en verdad yo te digo él tal vez no tuvo el valor de la potestad de decirme a mí pasó esto y esto tú sabes por miedo no sé si por miedo por vergüenza has disponible tú una conversación con reyes o como decir con siete music con siete music para por lo menos aunque ya tú no vuelves a ingresar al sello sino para que las aguas se mantengan tranquilas claro que se beban una cerveza se fuma una juguita lo que sea no necesites de tu parte yo no tengo nada en contra de ellos mi hermano si él llega un pari tú yo creo que es reyes muy bien no creo que es bacanería pero yo desde el punto de vista del negocio no quedamos de acuerdo desde el punto de vista del negocio yo sentí que me usaron ya es para resumir para dejarlo ahí yo sentí que me usaron desde el punto de vista del negocio porque yo estaba trabajando por el país por el movimiento enfocándome en el movimiento yo metí siete music en Nueva York y todos los chapaquitos que seguían a siete music lo seguían vía guariboa miren las siete music yo lo hice de corazón yo lo hice de ir por dinero yo lo hice de corazón yo corrí como yo lo digo yo no corrí por ropa ni cadena porque de dos años tengo yo gracias a Dios tengo la virtud que se busca dinero en Nueva York y por una cadena yo no firmé yo no firmé por una residencia porque yo tenía todo eso yo firmé porque él me dio su palabra de hombre y yo sentí que él traicionó esa palabra de hombre desde el día al momento desde el negocio desde el punto de vista del negocio pero personalmente yo no tengo nada con él porque gracias a Dios me dio la virtud vuelvo y lo repito de tener lo que yo quiero trabajando honestamente y honradamente mira ya tengo que dejar esta tarde que hicimos contigo porque el programa de una hora y hay que poner comercial y hay otra sección y como quieran nos quedamos cortos escucha la información que tenemos que sacar a un oponente como guariboa una por su trayectoria ha sido una persona que viene de Santo Domingo a Josia a la ciudad de Nueva York haciendo lo que lo que en un inicio empezó a hacer que fue su peluquería su bebería ya hoy en día un oponente establecido creo que muchas cosas que no sabían de ti ya la saben ya saben que viene más adelante con lo tuyo sabemos que sucedió con 7 Music ya yo lo que quiero es irme ya para cerrar esto estamos chingando el verso el pedacito que es para el muchacho oye esto dice así yo no corrí por ropa ni cadena porque de todo eso yo tengo tampoco corrí por visa residencia ya la tengo corrí por tus personas y por tus buenas intenciones tienen efecto mi palabra porque tocan corazones creíste en mí y aportaste tu grano de arena si el de Music estaba en mute yo puse el sonido de la carretera DJ me apoyan de cora porque saben que represento yo soy líder nunca guarde para que me cojan de experimento musicalmente tengo lo que tú quieres flow con torre a sonido y pila de mujeres atrás de los sienes no soy artista frustrado porque he vivido en toda etapa para los cueros como ustedes hay que romperle su chapa soy el exponente que no teme porque hablo con la verdad la música es mi sueño la volvería a mi realidad tiene que ser bien amargo vivir con el ego que tú tienes presumir de ser de un alguien y depender de lo que otro tiene a lo contrario de ti vivo de mi sacrificio empecé de cero llevan 10 años ahora trabajo por un beneficio de que dividiendo bandos tú no tienes voz de mando tú lo que eres un lambonazo que andas guarimateando de esa nube que tú estás yo voy a hacer que tú te bajes voy a ayudar de talentado para que le bajes al artista las canciones que tú escribes nada más el molleto le das nota para comerme una rima tuya yo mejor como Tayota que me sacaste del sello cuando yo firma de boca dale busco una libreta dale corriendo a nota siempre bacano siempre bacano Guaribó a la ciudad de Nueva York Miguel Tattoo los tigres llegó la quinta voz llegó tarde llegué tarde porque estaba durmiendo pero al final llegué la quinta voz de Guaribó en la ciudad de Miguel Tattoo espero que hagas ti gracias papi gracias a ti por el brindamiento de espacio la gente de Santiago espérenos pronto por el sentido y cualquier contacto yo chua hasta ahí la gente de Santiago que son míos de uno no de dos recuérdense que siempre bacano nunca palomo con todas las 115 para ustedes que están pa' solas y cuando te vayan a salir pa' la calle enfoca pa' acá póngase una grasa en los pies y ande siempre bacano siempre bacano nunca palomo nunca palomo nunca palomo nunca palomo nunca palomo siempre andamos bacano los flos son de la quinta le damos piso